La calificación de la materia de programación de un alumno depende de los siguientes porcentajes del 50% del promedio de sus tres calificaciones parciales del 30% de la calificación del examen final y del 20% de la calificación de un trabajo final es decir, la calificación final depende de estos tres del promedio, de los tres parciales, de la calificación y del trabajo final Vamos a aclarar variables de tipo FLOAD una para la calificación, solamente una porque esta vez voy a utilizar un ciclo FOR luego necesitamos otra variable para el promedio y para obtener promedio ocupamos sumar las calificaciones entonces declaramos una variable llamada suma que comienza en cero luego necesitamos una variable para el examen final que vayamos a llamar EF luego trabajo final a la cual vamos a llamar TF y luego las demás para los porcentajes del parcial, del examen final, del trabajo final y una para la calificación final vamos a aparecer en pantalla, introduce las tres calificaciones parciales con el ciclo FOR va a comenzar la I en 1 aquí mismo estamos declarando la I dentro del ciclo perdón, ahí en el FOR luego cuando llegue a 3 ese ciclo FOR va a finalizar lo que está dentro de las llaves es lo que se va a repetir con el SIM vamos a capturar la calificación gracias a la variable C luego en cada vuelta del ciclo FOR la variable C se va a almacenar en suma y luego el resultado se va a dividir entre 3 para obtener su promedio luego necesitamos saber cuál es la calificación del examen final entonces vamos a preguntarla con el CODE vamos a poner calificación del examen final recuerden que esta calificación solamente va a valer el 30% con el SIM vamos a poner TF perdón, EF luego vamos a pedir la calificación del trabajo final recuerden que esta nada más cuenta el 20% con el SIM vamos a poner TF por trabajo final luego vamos a poner esto recuerden que el porcentaje de los parciales es igual al promedio de las dos calificaciones por 0.5 porque es el 50% nada más va a valer luego el porcentaje del examen final va a valer solamente 30% entonces es el examen final por 0.30 y luego el porcentaje del trabajo final solamente es el 20% entonces es trabajo final TF por 0.20 luego calificación final es la suma de estas tres entonces CF es igual a la suma de estas tres voy a repetir para si les queda una duda introducimos nuestras calificaciones cada calificación se va a sumar se va a almacenar en la variable suma y luego el promedio va a ser igual al resultado de la suma entre 3 luego nos piden la calificación del examen final la ponemos luego la calificación del trabajo final la ponemos gracias a TF luego dice aquí que el porcentaje del parcial de los tres examenes parciales es igual al promedio por 0.5 porque es solamente el 50% igual con los demás entonces ahora calificación final es la suma de estas tres el porcentaje de parcial más el porcentaje del examen final más el porcentaje del trabajo final ahora vamos a aparecer esa calificación en pantalla esta es la calificación final y ponemos fuera de las llaves ponemos CF fuera de las llaves es porque necesitamos el valor de la calificación final entonces vamos a compilar le ponemos el nombre que nosotros deseemos fíjense aquí la programación no perdona me faltó esto ya con eso ya me marcó error entonces vamos a compilar el cupo que tengan una calculadora para que vayan comprobando vamos a poner tres calificaciones 100 más 90 más 80 lo dividimos entre 3 eso es igual a 90 pero vale solamente el 50% entonces es por 0.5 eso es 45 45 luego la calificación del examen final un 100 pero solamente vale el 30% entonces ese es 30 luego la calificación del trabajo final vale el 10% recuerdenlo entonces vamos a poner un 90 por 0.20 es 18 entonces ahora sumamos 18 más 30 más 45 es 93 es correcto que tal si yo quiero bueno voy a cambiar primeramente el color para que se vea más limpia la pantalla blanca el fondo para el fondo blanco es F 0 y letras negras luego supongamos que ustedes quieren saber si el alumno reprobó bueno el alumno quiere saber si reprobó entonces vamos a utilizar la sentencia IF con la condición que va a decir que si CF es decir la calificación final es mayor o igual a 70 entonces va a aparecer en pantalla el alumno aprobó en dado caso que sea lo contrario que no sea mayor o igual que 70 pues el ELSE nos va a ayudar entonces dentro del ELSE va a aparecer el alumno reprobó ahora si vamos a a compilar el programa y a correrlo entonces introducen nuestras calificaciones parciales 100 200 entre 3 luego la calificación del examen final vayan sacando las cuentas ustedes para la calificación del trabajo es que de nada sirve que un programa corra lo importante es que que de lo que nosotros queremos que queramos el alumno aprobó porque tiene un promedio mayor o igual a 70 perdón mayor que 70 que es 80 y feria luego supongamos que el alumno va a reprobar y reprobó esto es todo pronto subo otro tutorial hasta el final 7 8 9 9 10